Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous Espiritual. Hoy estamos con esta predicción para saber si vamos a probar un examen o si tu hijo o tu hija o a un familiar que sepas tú que está un poquito nervioso o nerviosa va a superar esa dificultad. Pero no obstante te invito primero a suscribirte aquí en el canal dando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que te atraen siempre con mucho cariño y mucho respeto hacia ti. Si te gustó este vídeo no dudes de regalarme un like y de compartirlo pues para que también lleguen a otras personas de interés. También invitarte en Facebook aunque de antes un me gusta si te gustan los horóscopos diarios porque ahí los voy a empezar a hacer con mucho cariño y mucho gusto para ti. Y así vámonos con esta predicción, una predicción que me habéis preguntado varios de vosotros. Oye Fer, ¿no puedes sacar algo para los estudios para saber si voy a probar el examen o qué va a suceder? Pues claro, ya sabéis que podéis ponerme en comentarios lo que os gustaría realmente que yo vaya trayendo poco a poco ¿vale? A veces me decís, Fer no, pero puedes sacar esto ya. Hay veces que no puedo sacar todo ya, pero poquito a poquito como veis voy sacando cosas nuevas siempre con mucho gusto ¿vale? Vamos a hacerlo de esta manera. Vas a hacer la pregunta. Si eres tú el que realmente quieres saber si vas a probar el examen o qué te va a pasar o qué debilidades estás teniendo en qué puedes mejorar ¿vale? Porque ahora ya teniendo lo que veas, lo que te voy a ir contando ¿vale? Vas a elegir un montón de los cinco que voy a poner del uno al cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si vas a preguntar lo que es por tu hijo o por tu hija ¿vale? Tienes que presentarte la pregunta clara. Mi hijo fulanito de tal va a aprobar el examen y a escoger un montón ¿vale? Yo una recomendación que os hago, sobre todo a las personas que vais a tener un examen y estéis un poquito nerviosos, utilizar el color morado que os va a ayudar mucho a abrir vuestra mente incluso puedes poner una vela de color morada el día del examen. Te va a ayudar mucho a dar más memoria, más capacidad de reacción y sobre todo un poco más de tranquilidad mental porque muchos realmente lo sabéis. El problema es que los nervios del examen nos bloquean entonces para que no tengamos ese bloqueo una vela de color morada ¿vale? Ya tenéis el montón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pues comenzamos con el número uno. Los que habéis elegido el número uno sois personas realmente muy inteligentes, exclusivamente inteligentísimas personas que realmente les encanta evolucionar, subir de puesto, subir, avanzar, progresar. Lo único ¿vale? Que os va a pasar a muchos de los que habéis elegido el número uno. Puede ser que a veces te descentres y te descentres un poco por el terreno sentimental amigo o amiga. Entonces deberías estar un poco más centrado o centrada en estos momentos en lo que tú estás haciendo ¿vale? Si tú ahora mismo estás estudiando una carrera, una oposición o un examen de conducir o cualquier circunstancia y estás teniendo una pareja ahí pero que quieres estar todo el tiempo con esa persona o te está ocurriendo algún tipo de problema o conflictos yo amigo o amiga te diría que le eches a un lado ¿vale? Céntrate porque tú tienes la cabeza perfectamente y la memoria que necesitas para aprobar este examen. Con lo cual perfectamente sí lo vas a aprobar siempre que eches a un lado cualquier circunstancia que te pueda hacer perder un poquito esa concentración. Así que venga, échale ganas y ya sabes. Primero a centrarnos y luego todo lo demás. Ni consejo como amigo, espero que te haya gustado. Si es así, bonito arriba. Los que habéis elegido el número dos. Bueno, los que habéis elegido el número dos realmente sois personas también con mucha fortaleza, sois personas muy seguras de vosotros mismos ¿vale? Pero a veces vuestros miedos y vuestras debilidades os hacen un poco perder el control y los nervios. Con lo cual aquí realmente los que habéis elegido el número dos te dicen que tienes que tener un poco más de calma, de paciencia y sobre todo de tranquilidad interior. Confiar más en ti. Confiar en tu grado de potencial que tienes y esa seguridad. De esta manera yo te aseguro que realmente las cosas te van a ir bien, te van a fluir y tú vas a poder realmente llegar hacia donde tú quieras llegar y concluir todos los exámenes. Yo te garantizo que tú lo acabas si te pones un poco más a tu favor, si no te presionas tanto, si no te das, digamos, no te pones tantas barreras ni te metes tantos miedos interiores y si te subes tu ego y tu energía positiva y tu autoestima, yo te digo que apruebas porque apruebas ¿vale? Así que venga, también échale ganitas con fortaleza, con seguridad y ya verás como seguramente vas a estar a gusto, vas a estar feliz, vas a estar tranquila y tranquilo. Simplemente esos miedos, esas seguridades, no quiero que los tengas ¿vale? Te los eches a un lado para que tú puedas fluir muy bien y consigas tu objetivo. Y ya te aconsejo con mucho amor y mucho respeto para ti. Ya sabes, si te gustó, ponlo arriba y dale a compartir, amigo o amiga. Vamos a ver lo que hayáis elegido el número 3. Los que hayáis elegido el número 3, estáis súper nerviosos, súper nerviosas, o sea, estáis súper acelerados. Por Dios, relajaros, calmaros, confiar también en vosotros. Yo siento un cambio súper importante a los que hayáis elegido el número 3 ¿vale? Siento que realmente el cambio se va a proceder, pero sois personas también que a veces no estáis del todo centrado. O sea, hacéis muchas cosas y luego no hacéis nada. ¿Sabes? Eso no. Si realmente estamos en un trabajo o estamos haciendo, ahora mismo, por ejemplo, estudiando, tenemos que estar ahí. Cuando ya hemos acabado, ya entonces cerramos el libro o lo que estemos haciendo y vamos a por otra cosa. Pero no los que hayáis elegido el 3, estáis a una cosa, a otra, o sea, como que 40 o 50 cosas a la vez. Y así no. O sea, no podemos hacer a veces todas las cosas a la vez, amigo o amiga. Primero centrémonos en las cosas importantes ¿vale? Y apretemos. Si me haces caso, yo te aseguro que lo vas a probar sin ningún problema y sin ninguna dificultad. Así que lo mejor que puedes hacer es... Voy a hacer caso un poco a Fer. Me voy a centrar y cuando esté estudiando, estoy estudiando. Estoy ahí, ahí solo. Cuando esté haciendo una cosa, estoy haciendo una cosa. No metas más cosas, no te involucres en otras cosas donde no llegas, porque a lo mejor no llegas. Tú a lo mejor quieres cumplir, pero el tiempo no da. Entonces vas a perder tiempo y energía. Y al final, tu tiempo vale oro. ¿Vale? Con lo cual, centrémonos, céntrate y te aseguro que apruebas. Mucha suerte. Bonito arriba y a compartir, amigo o amiga. Vamos a ver los que hayáis elegido el número 4. Bueno, es que hayáis elegido el número 4. ¿Vale? Sois personas seguras de vosotros mismos. ¿Vale? Pero también estáis atravesando un momento de inseguridad. Algo os ha detonado o habéis tenido un detonante que realmente ha hecho que os cree un momento de bloqueo, os cree un momento de tensión. No sé si porque a lo mejor a nivel familiar, a nivel energético de tu alrededor está como fluyendo un poco negativamente y te está a veces como poniendo muy nervioso o muy nerviosa. ¿Vale? Calma. Esa parte, sobre todo, pues si tienes problemas de otro tipo, intenta no involucrar las cosas. ¿Vale? Tienes el sol, es el éxito y puedes aprobar, pero estas dos cartas y lo que yo estoy percibiendo es lo que va en contra. ¿Vale? Con lo cual, las posibilidades tienes de salir hacia adelante y concretar tu proyecto, sí. Puedes aprobar. Pero lo tenemos un poco difícil cuando realmente nos ocurran más cosas alrededor que no somos capaces realmente de separar. Entonces, separanos tus miedos, tus bloqueos. Entonces, intenta, si estás atravesando un mal momento, pues ya sea económico o en familiar a nivel económico o algo está pasando, intenta que eso no te haga daño. ¿Vale? De esta manera podrás centrarte de nuevo y podrás realmente al final llegar al éxito. ¿Vale? Es mi consejo. Con mucho cariño. Con mucho respeto para ti. ¿Vale? Ya sabes que si te gustó, no dudes. Bien. Mandito arriba y a compartir. Yo te deseo toda la suerte del mundo. ¿Vale? A todos. Y los que hayáis elegido el número 5. Vamos a verlo. Bueno, los que hayáis elegido el número 5, sinceramente, sois máquinas. Máquinas. Tenéis una cabeza. Sois súper inteligentes. Realmente siempre estáis innovando. Sois súper creativos. Sois personas que realmente sois esponjas con la comunicación. Esto da gusto. O sea, sois las personas que a mí me encanta que leéis algo y lo memorizáis rapidísimo. A mí eso me encanta. Yo ojalá fuera así. Yo como buen Tauro, cuando algo no nos entra, ya sabéis, amigos, amigas, algunos sois Tauro, juego como nos cuesta. ¿Vale? Pero lo que hayáis elegido en especial en este momento con esta pregunta número 5, si salís hacia adelante, si realmente vais a probar vuestra mente, simplemente es proyectar, centrémonos en lo que estamos haciendo, memoricemos todo y realmente sois máquinas. Entonces, las personas que sois máquinas a nivel psicológico o psíquico, tenéis muchas más posibilidades realmente de aprobar o sacar cualquier asignatura más que a lo mejor vosotros, los Tauro. Ya te digo que habrá Tauros que sí, ¿eh? Pero los Tauro son un poco más lentos. Cuando algo no nos entra, no nos entra. Y si algo no nos gusta, no nos gusta. ¿Vale? Algunos Tauros se han elegido este montón. Seguro que sí. Por eso vas a probar. ¿Vale? Pero échale más ganas. Ya sabes los Tauros que nos cuesta más. Pero realmente, te digo, veo un momento que lo vas a probar. Sí. Tu mente es tan rápida, tu mente es tan positiva y tan constructiva que no vas a tener ningún tipo de problema. Así que échale muchas ganas. Te felicito. Las personas así, sois muy brillantes. Así que ya sabes, no te pierdas en el camino. Evoluciona y llegarás muy alto. Es un consejo como tu amigo que soy. Bueno, yo espero que os haya gustado a todos esta predicción. Si ha sido así, ya sabéis todos, ponid arriba y a compartirlo. Pues para que también, bueno, estas predicciones también lleguen a otras personas que puedan hacer este juego. ¿Vale? Que realmente estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde tirar. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Mándame un WhatsApp al más 52, 1, 55, 40, 81, 41, 83. Y os contestaré lo antes posible en la mayor realidad. Bueno, hoy me tengo que despedir de nuevo. Pero os espero en el siguiente video con tu amigo Fernando Javier, Coach Espiritual.